Muy posicionadas para allá para el sur, para el Estado de México, Puerta, San Luis, León, Guanajuato, muy posicionado. Y también para allá, para Radas Cejas, está muy posicionado el ritmo huepa. Vamos a empezar a posicionarnos también aquí en Reynosa, aquí en la frontera. A todos los más, esa noche para todos ustedes. ¡Venga! 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 Reynosa, Tamaulipas. ¡Oye, mami! ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? ¿Algo sabe cómo baila? ¿Se baila como un chico de la ura? ¿Con mucha sabrosura? ¡Ándale, pucha, cartela y sabroso! ¡Ah! Ahí está bailando. ¿Está bailando? ¡Solo, solo! ¡Venga! ¡Reinosa, Camulipas!